Quiere coco, chanelo y mi botega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ya me ha costado el mil, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na' fui yo que te llamé Que rica te bebe en mini, trajecito, bikini Ferrari, uh, no le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbones, Fettuccini La Scorpio son peligro, lo dijo Mela y Rumini, ey Una Dima en la monté en la Rolls Royce Y le puse John Chimmy Yo no soy malo na', bebé, ese es un gimmick Pero el sol de PR calienta más que el de Phineas Ella lo sabe, pa' mil andré, compra después Parry, Nili San Marino Todo por levado el agua a tu marino La maña multicolor, el cristalino Le quité los valentinos Nos fuimos después de vino Mala Mala, ey La puse mala Lo golpeo en la sala En el baño me cola Se te regó la máscara I don't know Yo no sé nada Yo no sé nada Quiere Coco Chanel, Louis Vibotega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega Baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ella le llega, ey Ella le llega, ey Ya sabes que la con es de México Julieta Vernega Toma Genesis Pero no juega Sega Pregunta por mí por ahí Pero ella lo niega, ey Bebiendo bucano, fumando juca Yo me siento bacano Yeah Mi cuello está frío Ya que Moncler Ya estamos en verano Ey Me siento lucas cada vez que tiro porque no fallamos Ey Me siento lucas pa' guro, gripeando Tegush italiano Ey En la cama dejamos más polvos que tano Ya son cuatro corridos y no nos agotamos Yeah Walk con el fego y lo mezclamos Clock 40 En tu cartera ferragamo, ey Quiere Coco Chanel, Louis Vibotega Yeah La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega Baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah Pregunta por mí, ella lo niega Ey Nunca sale Pero si es por mí, ella le llega Yo no le llega la name Lee emphasizes la 3 3 5 x 7 X 3 3 7 7 128 8 9 9 10